bueno si mi gente una vez más en flores dentro entre a flores porque había una oportunidad en euro dólar no me gusta mucho operar en el mercado asiático pero en contra esta oportunidad y digamos hacerle algo aquí estamos viendo que el precio yo acabo de comprar aquí mismo acabé de comprar el precio en 106 62 y esperemos que el precio el precio llegue toque el soporte en 1.059 85 esperamos esperemos que toque el soporte y nada vamos a esperar a ver qué pasa vamos a ver qué pasa esperemos al que pasa y nada si mi gente estamos viendo el precio se está sacando al soporte esperamos esperamos a que el precio toque nuestra zona que queremos vender y ya tú sabes estamos esperando la otra la próxima vela también la próxima vela sería nuestra confirmación si dejamos correr la operación o cerramos la operación sacando el profe vamos a esperar a ver qué pasa mientras tanto nos tomamos un cafecito y vemos un poco de televisión para no para no despistar no y a la misma vez chequeando en otro mundo esperemos hay que tener mucha paciencia mucha paciencia que tenemos esperando esperando estamos esperando aquí estamos pendientes para que salga la próxima vela de 15 minutos ahí salió la próxima vela confirmación y nací mi gente como les decía ya agarramos el profe 72 dólares con 50 centavos ya ustedes saben ahora vamos a ver y si mi gente estamos viendo vamos a chequear a ver si hay otra oportunidad aquí tenemos otra oportunidad como mismo les decía anteriormente el precio el voto todo en la zona soporte no llegó a la zona soporte rebotó el precio y aprovechamos esta oportunidad para comprar de nuevamente esperemos ahora que llegue a nuestra zona es de ser límite de venta el límite de venta esperemos que llegue y hay que tener paciencia pero es de nuevo que creo que es lo que pasa y no estamos esperando estamos esperando vamos esperando vamos a coger profe y nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa estamos aquí esperando como mismo les dije que iba a salir la vela confirmación y el precio iba a rebotar de nuevo a la alza ahora estamos esperando que llegue ahí porque yo puse ese límite de venta ahí porque el problema que hay ahí una resistencia y el precio comúnmente llega a la resistencia y siempre rebota muchas veces rebota o muchas veces rompe la resistencia pero no podemos tomar el riesgo vamos a coger profe así sea 50 60 para eso no sé agarramos no la gran ganancia que perdía ok y esperemos estamos esperando a ver como esperando ahí salió la próxima vela de 15 minutos y estamos esperando a ver si agarramos profe y ahí la vela se ve pintando bonito está acercando a nuestra zona de venta y casi 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 está acercando así casi 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 y rock se está acercando se está acercando esperemos que llegue a nuestra zona de venta y casi 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 está acercando falta poquito estamos esperando y llegó caballero cogimos profe aquí vemos como cogí el profe y nada mi gente agarre profe y nada está bueno por el día de hoy mañana será otro día y que tengan buena noche gracias por mi vídeo y feliz noche bye